¿Sabías que el tiempo de sueño recomendado para los niños es de 9 a 12 horas? Dormir es muy importante para una vida saludable, tanto como lo es comer, ir al baño o hacer ejercicio. Pero uno de cada tres niños no duerme lo suficiente. En este vídeo te mostraremos 6 tips que te ayudarán a dormir mejor y que te permitirán tener energía durante todo el día. Tener una rutina diaria de tareas y quehaceres es una gran idea para dormir mejor. Así evitarás problemas tales como el despertarte repentinamente en las noches, las pesadillas y andar con sueño a lo largo del día. Intenta levantarte siempre a la misma hora. Ten un horario con tus comidas, uno para estudiar y deja tiempo libre para jugar y divertirte. Eso te ayudará a conciliar el sueño a la hora de dormir. Sabemos que los dulces y los chocolates pueden ser irresistibles, sin embargo consumirlos antes de ir a dormir pueden traerte problemas. Intenta que tu última comida del día sea alrededor de dos horas antes de irte a la cama. Evita las comidas y bebidas azucaradas. Y en el caso de que sigas teniendo hambre, un puñado de frutos secos, un plátano o un vaso de leche caliente será suficiente. Nuestros cuerpos tienen un reloj interno que nos dice cuándo ir a dormir y cuándo despertar. Esto se conoce como ritmo sicardiano. Es por ello que es muy importante que lo cuidemos. Nuestro ritmo sicardiano es particularmente sensible a la luz azul que se encuentra en las pantallas de los teléfonos, tablets, notebooks y televisión. Para disminuir la cantidad de esta luz azul, pide la ayuda a un adulto para que active el modo nocturno de tus dispositivos electrónicos, si estos lo permiten. Evita usar pantallas o redes sociales por al menos una hora antes de ir a la cama. Un baño o una ducha caliente antes de ir a dormir funciona de maravilla. Esto sucede porque cuando tienes el cuerpo caliente, su temperatura va disminuyendo poco a poco, liberándose así hormonas que te ayudarán a dormir mejor. Tendemos a irnos a acostar estresados o preocupados, pensando en cosas negativas que pasaron durante el día o que sucederán mañana. Esto es una mala receta para dormir bien. Intenta leer un libro o escuchar música tranquila para relajarte. También es útil realizar una lista con tus deberes y recuerda dejar todas tus cosas listas para el día siguiente. Tu cuerpo funciona a la par con el sol, significando esto que nos cansamos cuando él se esconde. Intenta dormir completamente a oscuras. Notarás que dormir será mucho más fácil. Si en un principio te cuesta, prueba con un poco de luz, pero asegúrate de que no sea tan brillante. Esperamos que estas sugerencias hayan sido muy útiles y debes ponerlas en práctica lo más pronto posible. Así tendrás un excelente sueño y un buen despertar.